¿Qué es el acoso escolar? Es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreguen de manera constante y repetida a quienes no pueden defenderse, y que generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad. En el Ecuador, el acoso escolar afecta al 23% de estudiantes entre 11 y 18 años, es decir, que uno de cada cinco alumnos ha sido víctima del acoso escolar. ¿A ti no te gustaría que te peguen? ¿A ti no te gustaría que te amenacen a través de las redes sociales? ¿A ti no te gustaría que te griten? ¿A ti no te gustaría que te dejen de lado? ¿A ti no te gustaría que te separen de un grupo por cómo eres? ¿A ti no te gustaría que te excluyan por tu orientación sexual? Si sufres de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y menciónalo en casa. La institución educativa y tu familia serán los primeros en dar apoyo. Mejor compartir y que no importan las diferencias, rendemos a la cosa.